José Amado nos está atendiendo en esta mañana, es el Secretario de Gobierno de Rincón. Hola José, buen día. Hola, buenos días, Siliana. Un saludo para todos. Bueno, José, ayer recibíamos muchas consultas sobre... ¿Hay controles en la zona de Rincón? ¿Se está controlando que la gente no circule? Bueno, ¿qué está pasando y qué puede llegar a pasar en las próximas horas con estas restricciones a nivel nacional que se sumaron a las provinciales? Exactamente. Efectivamente, nosotros en el marco de la pandemia siempre lo que venimos realizando desde el municipio es, primero, esperar las medidas que adopte el gobierno provincial a través de los decretos correspondientes. En base a esos decretos nosotros vamos estableciendo decretos municipales que establecen las restricciones y que en algunos casos las aumentan. Recordar que los municipios y comunas, a través de los decretos provinciales, pueden aumentar las restricciones y no ser más flexibles. Bueno, en ese marco nosotros venimos trabajando en base al último decreto provincial, bueno, adoptando las mismas medidas que aprobó la provincia. En nuestro caso, en el caso de Rincón, bueno, fuimos un poquito más a fondo inclusive. A partir de hoy lo hemos notificado también a todas las áreas correspondientes. Hemos suspendido la detención al público en todas las dependencias municipales, tanto la mesa de entrada municipal, como también la suspensión de los turnos que ya estaban dados en el centro de licencia de conducir, guardias mínimas, tanto en el cementerio como en el área de género y niñez. Y son medidas que estamos acompañando porque de alguna manera estamos pidiendo a la población que solamente vaya de su casa al trabajo. Bueno, nosotros en ese sentido desalentamos a través de estas medidas o reprogramamos algunas cuestiones puntuales que no son urgentes. Dicho sea de paso, la suspensión de los turnos de licencia de conducir nos libera cantidad de inspectores para hacer trabajos operativos en calle. En este sentido, nosotros estamos programando o planificando dos tipos de operativos que estamos haciendo al interior de la ciudad y también en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial los operativos que ya venimos realizando en ruta, que eran de alcolemia, de control de documentación vehicular. Bueno, vamos a potenciar los permisos de circulación. Un poco lo que vos mencionabas, Indiana, con respecto a Funes. Acá en Rincón, como Sauceviejo, bueno, no dejan de ser en alguna medida ciudades de dormitorio. Con lo cual un control exhaustivo es muy difícil, sobre todo también teniendo en cuenta que la vía de acceso, digamos, es la ruta y hay muchas calles, digamos, en las que se puede acceder a la ciudad. Entonces nosotros vamos a hacer de manera planificada controles en ruta, lo más cercano a la zona limítere, como es, con Santa Fe, y hacer un tipo de control de este tipo. Sobre todo con respecto al domicilio que figura el documento, tratar de ser un poco exhaustivos en eso y desalentar los movimientos de autos y de gente, básicamente, ¿no? Sí, José, porque más que nada lo que ocurrió, y bueno, ustedes lo saben más que nosotros, esto de alquilar quintas para hacer fiestas, reuniones, bueno, fiestas clandestinas que en muchos casos se pudieron desactivar, pero bueno, más que nada para evitar estas situaciones, ¿no? Con estos controles entiendo que es una buena medida para que esto no ocurra, para que la gente que no tiene una vivienda ahí, bueno, no sé cómo hacen en cuestiones como aquellos que alquilan, que tienen que mostrar también la documentación respaldatoria de que están alquilando una quinta o una casa ahí. Pensemos que estamos prácticamente en la fase 1 de marzo del año pasado, marzo de abril, con lo cual nosotros hicimos una reunión con autoridades de la Comisaría 14, que tiene asiento en Rincón, y también con el Comando de la Costa, para en alguna medida trabajar en conjunto con los mismos criterios, porque el control lo puede hacer un inspector municipal, lo puede hacer un oficial del Comando de la Costa, de la Comisaría 14. En lo que respecto al tema de la adquirir de quintas para eventos y demás, yo le quería comentar que nosotros el año pasado hicimos un abordaje bastante interesante, inclusive nos reunimos con el fiscal Arieti, por algunos lugares puntuales que hacían eventos, digamos, fiestas clandestinas, de manera continuada y el municipio iba y multaba, recordar que a veces los municipios que hacen multa por contravenciones, las personas pagaban las multas y seguían haciendo los eventos. Bueno, nosotros vivimos como un paso más adelante, nos reunimos con el fiscal, logramos que en dos propiedades puntuales el titular de la propiedad sea llamado por los fiscalías, serán invitados a los de ellos inclusive, porque también de alguna manera es esto, digamos, no sabemos que una falta municipal a veces la conducta se detenía, y entonces fuimos un paso adelante y lo articulamos con la fiscalía, y también se ha aprobado una ordenanza de registro de casas quintas para alquiler con fines turísticos, así que ese también es el marco en el que estamos trabajando para tener también un poco de datos, estamos trabajando con las inmobiliarias que tienen asiento en la ciudad, digo, en esta medida ya todos sabemos cuáles son las restricciones a que esa persona que vaya a alquilar, bueno, que estén alquilando en el lugar o que quieran hacer un alquiler, digamos, por algunos días de manera transitoria, bueno, en el vehículo deberán presentar toda la documentación, y bueno, obviamente lo que siempre decimos, la aplicación Cuidar, Coronavirus Santa Fe, digo, la ruta es muy grande, las vías de acceso a la ciudad son muchísimas, es muy difícil hacer un control exhaustivo del 100%, con la lógica también que Rincón, como Funes son ciudades dormitorios, bueno, la idea es potenciar los controles en el acceso, en el primer acceso a la ruta, digamos, de Rincón, Callejón-Laborie, y tratar de hacerlo de manera continuada durante el fin de semana también, ¿no? Muy bien. Bueno, José, entonces esto comenzará a regir ya en las próximas horas, que obviamente tengan precaución y salgan con todo el papelerío entonces los vecinos. Ustedes, la atención primaria está cubierta, tienen el SAMCO funcionando ahí, ¿no? Exacto, el SAMCO... Pero no tienen internación en el SAMCO. No, 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 exacto, es un hospital de primer nivel de atención, nosotros de todas maneras estamos articulando permanentemente, tenemos una coordinación de salud municipal, en el cual, bueno, estamos haciendo un trabajo de articulación con el SAMCO local, inclusive lo que son los positivos que dan que tienen asiento en nuestra ciudad, también hacemos un trabajo de articulación con ellos, a través del área de desarrollo social, digamos, en este sentido es clara la necesidad de una articulación permanente, en este caso con las autoridades provinciales que tienen asiento en nuestra ciudad, yo recuerdo que mencionaba la comisaría, el comando de la costa, el SAMCO, bueno, de alguna manera nos obliga a los municipios y comunas a coordinar acciones, a unir refuerzos, a también administrar recursos, pensemos que tenemos mucho personal municipal que está de licencia por ser grupo de riesgo, por tener una enfermedad preexistente, bueno, es más importante que nunca coordinar los esfuerzos y hacer más eficiente el trabajo, y con el SAMCO tenemos un muy buen trabajo en conjunto, bueno, hemos cursado notas en conjunto al Ministerio Provincial por el tema de la vacunación para los empleados esenciales, así que la idea es que continúen con estas tareas todo lo que dure este tiempo de pandemia, ¿no? Claro, no, pero te preguntaba por qué es la misma situación que otras muchas localidades que tiene el SAMCO como atención primaria, pero no internación, o sea, todo lo que ocurre en San José del Rincón, todos los positivos que necesitan o requieren una cama crítica, deben ser trasladados sí o sí a Santa Fe, eso también explica un poco el colapso. Santa Fe, exactamente, porque es un hospital, digamos, un centro de atención de primer nivel del SAMCO de Rincón, nosotros tenemos a través de un convenio con el 107, le estamos asignando un lugar, un espacio físico, a los empleados del 107 que está justamente al lado del área de desarrollo social de la municipalidad, tenemos un servicio de traslado local, también que lo estamos trabajando también por aquellos casos donde la ambulancia no puede dar la respuesta necesaria y también no son casos graves, digamos, son los casos de turnos preexistentes, que puedan tener en el SEMAFE, en algún hospital público, y también hemos incluido esta cuestión del COVID, de algunas cuestiones puntuales de algunos pacientes, que obviamente no están en una etapa muy compleja, y nosotros tenemos vehículos para poder hacer los traslados también, ¿no? Bueno, José, muchísimas gracias. Me queda preguntarte cómo está Silvio González, cómo está el Intendente, ¿ya tiene el alta? ¿Ya está bien? Todavía no tiene el alta, por suerte, los primeros días fueron un poco complicados, atravesar esta enfermedad, recordar que este tipo de virus es bastante mucho más violento que las otras variantes. Mucho más agresivo, tal cual. Sí, mucha fiebre, la verdad que estuvo un poco complicado los primeros días, por suerte está muy bien, fue a hacerse unos chequeos, le hicieron un par de recomendaciones, y por suerte está muy bien, obviamente trabajando el teléfono, como la mayoría de los intendentes que tuvo que estar aislados, está firmando todos los actos administrativos, nosotros tenemos expedientes electrónicos también, así que, de alguna manera, bueno, esta situación también nos obliga a aumentar cuestiones vinculadas a la tecnología, a la informatización de algunas cuestiones, algunos procesos, así que, por suerte está bien, en los próximos días ya tendrá el alta correspondiente. Bueno, José, muchísimas gracias. Gracias, Indiana, un saludo para todos. Saludos. José Amado es el secretario de Gobierno de San José del Rincón.